Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¡Elié! ¡Qué palo bachate! Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, que nunca lo hará Yo solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo, que hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo llorar Llorar, todo llorar Llorar, pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, nunca sigues a este pobre corazón Junto a la sexta policial Aunque sé que me merezco lo peor El Rimi Sabes que te hablo por lograr sinceridad Dile Gustavo No recuerdas tus momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me va a enloquecer mujer Estaré hundido en un bar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cultura Poco a poco pierdo la cultura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer Es estar hundido en un bar De lágrimas ¡No se lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer Y sueña tan bella Que ahora voy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Y me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Que ella la vi por ahí tomando Queriendo morir llorando Quien le hizo beso a ella tan bella Que ahora voy sus sueños en esa botella Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo que es muy dura Esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que no subieron el hivo El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique Es Drácula, guay, el de los tiques Pero es mi girly girl, baby, así que Te quiero un plasco, písteme que yo te complasco Dicen que es mi loco del casco Lo loco como crazy Exploto las parquetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Si pa' el gato tuyo Sales conmigo pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigo Ese ritmo y doble Uyambi Y-Lion como Fallo Mice Sales conmigo pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigo Ese ritmo y doble Uyambi Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Descontrol Tu mirada me viene en el control Bésame cuando te bailamos Ahí la pasión va a llenar Seguiremos viajando No te una doble Tienes conmigo Poip Viene el castigo Quieroaden Uy Que Uy Aberta Baresa Pa' que yo me la lleche Echo para ello Aberta Aberta 1 2 3 Esta vez no te me esquives, no sirvo mano arriba Ponte más agresiva pa' juegarte a la bocina Que no me domina, quien lo determina Seguro que yo tengo vida en esta pesadina Convocante, estos ojos interesantes Tengo pesas, carnesita, salsa picante Pa'lante, yo trajo en liga de principiantes Bailando a curosa, que será buen amante ¡Como! ¡Boom! 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 ¡Buen Palestina y la derecha no se nace Para el foro y para afuera para el foro Míralo que pasa cuando entro en acción Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota, como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota, como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota, como que se vuelve loca, Ella se arrebata, esa yard se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como raca saca Su huay ni huay ni por poco y me mata Mueve el tuyo dale mami Dale duro sigue mami Rapa que ropa que ropa no te eches Dale mami, da la vuelta sigue mami Hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Dale pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea Dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y remenea Dale pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea Dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y remenea Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 bota Boy, boy, se alborota Como que se vuelve loca Y ve, si no te explotan más Moriré Moriré Si no te explotan más Y adonde vayas siempre siente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no vayas siempre siente Moriré Si no te explotan más Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te debes de querer Estás equivocada Estás equivocada Yo lo sé que fallé Perdóname 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 ¿Cómo quiere que te perdones? Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importo si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Si hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y hasta acá y yo te lo digo Toda la gran del río Come back to me Be so sorry Si tú no estás conmigo No digas ya noly Cuando estamos en la capita Baby, we are burning Te lo hago toda la noche También in the morning Ok, tú dices que no sirve amor Venga y tócame Siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, dame compasión Y ya tú Úname Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Úname Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Quiero saber Que tiene él que tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón A tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor Si tú supieras cuando estoy sufriendo, porque sabías que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo, quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Conozco tu debilidad, como hace para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tu pala sensual, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te pala sensual, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Si no le contesto se desespera Pisa que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura Bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Para me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste se murió Ni cartas, ni flores Cogeaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Eso no es de tu interés No te causes tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Pisa que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Osadora, osadora, osadora Invítase a la hora Y que me compre Víctor, no se hace calor La disco subiendo el vapor No son, no son No lideres Se hace calor La disco subiendo el vapor Siento una energía Que ya no puedo parar Es algo que me controla